Cuatro personas detenidas por estatus migratorio irregular y uno más por tener orden de captura por el delito de amenazas agravadas. Ese fue el resultado de un trabajo realizado por la Fuerza Pública en los distritos de Pejivalle y La Amistad, en Pérez Celedón, durante las últimas horas. Fueron 45 personas consultadas por las autoridades y también 10 motocicletas pasaron por la revisión correspondiente en este tipo de operativos. Además de las personas detenidas, el trabajo policial dejó varios decomisos, entre ellos un perico por parte del Ministerio de Ambiente, media cajeta de marihuana, un pucho de marihuana y también fue encontrada un arma blanca. Se decomisaron siete botellas de licor variado sin la documentación correcta y se clausuró un bar. Esto es parte de los trabajos que se están realizando por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y el orden en todo Pérez Celedón.